Malena Quiere volver a volar Y que toco el sentido Ella me lleva la marea A mí me lleva la marea Ella me lleva la marea A mí me lleva la marea Parece que mira y no mira Parece que escucha y no oye Porque por su cuerpecito mira Ni la sangre ocurre Levanta tu alma, niña Y tira tus penas al aire Y abre tu corazón Que tú tienes mucho arte Ella me lleva la marea A mí me lleva la marea Ella me lleva la marea A mí me lleva la marea Ella me lleva la marea A mí me lleva la marea Ella me lleva la marea A mí me lleva la marea Ella me lleva la marea Ella me lleva la marea